El amor en parte de mi vivo, en el ámbito de mi hijo, la luz y 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 la luz. ¡Solidito! ¡Firme, quinto! ¡Firme, quinto! ¡Firme, quinto! ¡Firme, quinto! ¡Firme, quinto! ¡Saludito, saludita! ¡Firme, quinto! ¡Saludito! ¡Firme, quinto! ¡Cuando recibas esta carita sin razón! ¡Firme, quinto! 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 Te devuelvo tu palabra, te la devuelvo si nos haga el que poste de esta carta que acabamos del calor, no me escribiste, mis cartas anteriores no se si las recibiste, no me olvidaste. Y mataron mis amores de silencio que le hiciste, no me olvidaste. A ver si ahí será una estación o feria. A ver si ahí será una estación o feria. ¡Gracias!